¡Anima fans! Hoy os traigo un vídeo súper útil para que podáis cuidar y querer a vuestros perritos muchísimo más y os preguntaréis, ¿cómo voy a hacer esto? Pues con las 10 cosas que odio más, siendo una perrita cuidada por humanos, ¿estáis preparados? ¡Lorasa! ¿Cómo que odias las cosas de los humanos que te cuidan? ¡Eso no me lo esperaba! ¡Que yo soy uno de esos humanos y te cuido súper bien! También odio que me interrumpan cuando hablo. Lo siento, no lo haré más. ¿Por qué no se vuelva a repetir? ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... Anima Dogs! ¡Bien! ¡Odio que me miren a los ojos fijamente! ¡Y es que a los perros no nos gusta mucho que nos miren fijamente a los ojos durante mucho rato! ¡Pensamos que nos están rotando! ¡Peluchito, ¿qué haces? ¡Oye! ¡No me mires tan fijamente! ¡Peluchito! ¡Ahhh! ¡Qué miedo me da! ¡Nueve! ¡Odio que mis papis estén nerviosos! ¡Ay! ¡Qué agustita y tranquila que estoy! ¡Me encanta que mis papis me den paz y tranquilidad! ¡Ay! ¡Nada podría romper esta tranquilidad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vamos a hacer, Dasha? El último vídeo que subimos no ha tenido muchos likes. ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, estoy de los nervios, Dasha! ¿Qué pasa? Ahora está la cosa tan nerviosa y no sé por qué. ¡Pulo, tranquilita, que yo es mamá! 8. Odio no tener una rutina. Son las 8 de la mañana y aquí estoy yo, esperando para ir a dar mi paseo matutino como cada mañana. Y es que a los perros nos encanta hacer nuestras cosas siempre a las mismas horas. Un día más, Taber. Y aquí estoy yo, como cada mañana a las 8 en punto, esperando mi paseo. ¿Eh? Parece que mi papel tarda un poquito. Bueno, está tardando mucho, ¿eh? Pero, ¿dónde se ha metido Sergio? ¡Papi! ¡Y me paso las 8! Pero será posible. ¡Sí! ¡Está durmiendo! ¡Venga, Gantul! Levántate que me tienes que sacar a la calle. Que ya ha pasado mi hora y me hago pipi. ¡Pipi! ¡Siete! ¡Obvio que mis papis sean aburridos! ¡Papi! 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 ¿Cuál es conmigo? ¡Va! 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 ¡Que será muy divertido! ¡Casi! Ahora mismo no puedo. ¿No ves que estoy trabajando? ¿Y ahora? ¡Basa! ¡No seas pesada! ¡Que ahora estoy haciendo cosas de casa! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Que no! ¡Que ahora estoy echando unas partidas! ¡Toma! 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 ¡No escaparás! ¡No escaparás! ¡Seis! ¡Odio que mis papis sean tan aburridos conmigo! ¡Oh no! ¡Seis! ¡Odio que me pasen muy poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Papi! ¡De paseo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ya está! ¡Pero si no hemos estado ni 10 minutos paseando! ¡Dasa! ¡Dasa! ¡Es que tengo mucho trabajo! ¡Yo estoy cansadísimo! ¡Yo estoy mucho frío! ¡¿Que no tendrá morro?! ¡Cómo odio que me pasen tan poco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Odio que me den muchos abrazos! ¡Ay! ¡Qué guapetona eres, Dasa! ¡Es que eres tan achuchable que es que me muero de amor! ¡Oh no! ¡Mi papi está en modo amoroso! ¡Ahora viene el abrazo! ¡Tengo que evitarlo! ¡Ay! ¡Que te quiero ya! ¡Ah! ¡Lasa! ¡No me pongas la cantita! ¡Que solo te quiero abrazar! ¡Ya! ¡Lo sé! ¡Pero no me gusta que me achuche mucho! ¡Anda! ¡Un abrazo! ¡Pero si soy! ¡Dasa! ¡Cuatro! ¡Odio que me regañen mucho! ¡Qué gusto! ¡Estoy encima del sofá! ¡Pero Dasha! ¿Eh? ¿Qué me quiere decir? ¡Qué bien me lo he pasado con este calcetín! ¡Un calcetín, Dasha! ¡Ya estamos! ¡No que me está regañando! ¡Pero hablando tanto y moviéndose como un loco! ¡No me entero de nada! ¡Con lo fácil que es un no y un chasquido de dedos! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí lo he entendido! ¡Ya me voy a cambiar! ¡Ves! ¡Odio quedarme sola en casa! ¡Dasha! ¡Me voy a trabajar! ¡Luego vuelvo! ¿Vale? ¡No llores! ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No me dejes sola en casa! ¡Papi! ¡Un momento! Si a vosotros os pasa esto con vuestro perrito, probad el truco que utiliza Sergio conmigo. Y dadme a Instagram, seguidme y podréis ver una de mis historias guardadas donde os lo explica. ¡Vuestro perro dejará de llorar cuando os vayáis de casa! ¡Dos! ¡Odio ducharme! ¡Venga, Dasha! ¡Hora del bañito que está súper sucia! ¡Venga, vamos! ¡Dasha! ¡Oye! ¡No te hagas la remolona! ¡Dachi! ¡Me ha pillado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Papi! ¡No me quiero gozar! ¡No me voy a gozarme! ¡No, no, no, no! ¡No me salgo de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡Uno! ¡Odio los ruidos fuertes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pásasela! ¡Pásasela que estás solo! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Ah! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Papi, controlate! ¡Otro! ¡Otro! ¡Vamos! ¡A por otro! ¡Abre la banda! ¡Centra! ¡Centra ahí! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Cómo odio los ruidos fuertes! ¡Tenéis que saber que esos ruidos a los perros no nos gustan! ¡Nuestros oídos oyen tres veces más que los vuestros! ¡Hala! ¡Se acabó el partido! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Y hasta aquí las 10 cosas que más odio de los humanos! ¡Espero que os hayan servido para que entendáis un poco mejor a vuestros amiguitos perrunos! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos! ¡Y sobre todo! ¡Seguidme en mi Instagram! ¡Subo fotos de mi día a día! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡Animadox te anima! ¡Uh, uh, uh! ¡Adiós!